Vamos a ver matemáticas, vamos a confiar este tema y el tema que vamos a ver es división entre 2 y 3. Para la división entre 2 y 3 hay que prendernos las tablas, las tablas ya se supone que no las sabemos, todos los días tenemos que estudiar, ¿verdad? Ahora, dividir entre 2, vamos a escribir, dividir, dividir entre 2 es calcular, es calcular la mitad de una cantidad. Es decir, repartir una cantidad en dos grupos con igual número de elementos. ¿Ok? Ahí tenemos, miren, Maylin. Esto es calcular la mitad de una cantidad. Es decir, repartir una cantidad en dos grupos con igual número de elementos. Vamos, Maylin, necesito que lo copie muy rapidito porque solo estamos con ustedes, ¿ok? Vamos. Por ejemplo, vamos a escribir un ejemplo. Dieciocho nubes en dos grupos. Vamos a escribir, ocho nubes en dos grupos de igual cantidad. No sé bien, profe. En dos, ocho nubes en dos grupos de igual cantidad. Es igual a cuatro mariposas en cada grupo. Y si hacemos eso, y hacemos eso. Sería nueve, ¿verdad? Una. Terminé, profe. Tienes, ¿verdad? Tienes, cuatro. Un grupo tenemos ahí, una, dos, tres, y cuatro. Aquí tenemos, miren, otro grupo. Entonces, están volando, están volando los dos parios. Entonces, miren, ahí tenemos lo que es dividir entre dos. Dividir entre dos es calcular la mitad de la cantidad que tengamos, ¿ok? Y hacerlo en dos grupos totalmente diferentes. Vamos, miren, haciendo esto, por favor, ya regreso. Vamos, apresúrese que a ustedes les guste. Vamos. Señoritas, terminaron. Primero. ¿Qué figura fue la primera que encontraron? Vamos a ver. ¿Qué figura es? ¿Tenían que medir? El rectángulo. ¿Y le escribieron ahí qué figura es? Un rectángulo. ¿Le escribieron? Sí. Ajá. Caleb, ¿qué es la segunda figura? ¿Qué figura era? ¿Caleb? La segunda figura, ¿cuál es? Caleb. ¿Qué ángulos? Bien. Emily, la última figura, ¿cuál es esa? Un rombo. Muy bien, un rombo. Perfecto. Ahora. Vamos con la siguiente, la actividad 2. Coloree las figuras. Escúchame. Coloree las figuras geométricas planas que pertenecen a cada grupo y responda. Por ejemplo, en la primera línea nos dice cuatro lados rectos. ¿Qué figuras tienen cuatro lados rectos? ¿Qué puede hacer ahí? ¿Cuáles son las figuras que tienen cuatro lados rectos? Rectángulo, triángulo, triángulo y rectángulo, rombo y cuadrado. Muy bien, son tres. Entonces, en esa fila usted solo me va a colorear esos tres. Ok. Ustedes aquí pueden ver, aquí pueden ver que tienen varias, ¿verdad? Pero usted solo me va a colorear. De esta primera línea, el rectángulo, el cuadrado y el rombo. Solo tres. Los coloreamos. ¿Estamos? De esta primera línea. El triángulo y el círculo, eso no, no van coloreados. Ya regreso con todo. ¿Terminaron todos, tercero? Eduardo, ¿terminamos? ¿Terminaron todos, tercero, ahorita? 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 Gracias. 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 ¿Terminó, señorita? Sí. 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 Ok. Ahora, entonces, dividir entre dos es dividir... Es calcular la mitad de las cantidades, o sea, dividirlo en dos grupos. Ahora, vamos a ver división, la dividir entre tres, ¿cómo es esto? Dividir entre tres... Permítame, vamos ahora acá. Es dividir entre tres. Es calcular la tercera parte... Es calcular la tercera parte de una cantidad. Es decir, repartir una cantidad... En tres grupos. Con igual número... De elemento. Ok. De elemento. Ejemplo. Donde uno... ... nueve... ... nubes... ... divididas... en tres grupos. Vamos, ya regresó. Hola. Baby, ¿qué es mi nombre de tu anécdota de la profesión? Es que el Cristian es Ariel, mi amor. Es el mismo. ¿Por qué puede ser que se pone Ariel? ¿Viste que se ponía hablando de Cristian? ¿A ver qué ha separado usted? ¿Qué tengo aquí viendo? No, por eso. No, ¿qué? ¿Trabajé? ¿La puedo trabajar? No, 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 no. ¿Trabajé? No, 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 no. Es nube divididas en tres grupos. De igual cantidad. Es igual. a tres nubes en cada grupo. Entonces, aquí tendríamos, miren, un grupo, vamos a hacerlo hacia abajo, dos y tres, ese es un grupo. Uno, dos, tres, ese es otro grupo. Uno, dos, tres. Miren, aquí está el otro grupo, miren. Ahí está, vamos, Meli, Meli, terminemos esto. Dibujen y colorean primero, por favor. Gracias. 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 ¡Maline! ¿Terminó? Sí. Sí, ok. Entonces, ¿cómo está? estamos viendo lo que es división entre 2 y entre 3. Para dividir vamos a encontrar el signo. A ver, a ver, te comparto ahorita. Para dividir, ¿verdad? Vamos a encontrar, es lo que está aquí escrito, no le da paso ahorita. Para dividir vamos a encontrar este signo. Este, es lo que hemos estado viendo ahorita para dividir. Si yo tengo, por ejemplo, división entre 2, 8. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Voy a buscar un número en la tabla del 2 que multiplicado por 2, puede ser 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, cualquiera, hasta llegar al 10. ¿Qué multiplicado por el 2 me dé? Cerquita de 8, que puede ser 7, o el mismo 8. ¿Qué número va a ser ese, Emailing? ¿Qué número de la tabla del 2 multiplicado por 2 me va a dar 8? ¿Qué número de la tabla del 2 multiplicado por 2 me va a dar 8? ¿Qué número de la tabla del 2 multiplicado por 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 2 por 4, 8. Entonces, ¿qué número va a ser? 4, ¿verdad? Porque 4 por 2 son 8 y después nosotros pasamos a restar. Vamos para el libro, ¿verdad? Página 169. Y página 169, 1, 1, 1, 6 y 1, 9. Pasemos para esa página. 71, un 6 y un balance. De regreso. ¿Terminaron primero? ¿Terminaron primero? ¿Terminaron primero? ¿Terminaron primero? ¿Terminaron primero? ¿Terminaron primero? Vílta baffina. Gracias. Gracias. Entonces. Entonces vamos a escribir. Dice. Hay doce naranjas. Apresura aquí, permita yo termino de aplicarle trabajo a segundos. equipment. Ok, perfecto. Ya voy, permita yo. Ya. Quedan en cada bandeja? Cuente cuántos grupos hay en cada bandeja. Hay dos grupos. ¿De cuántos hay en cada grupo? ¿Cuántas naranjas tiene cada grupo? Cuatro. Ok. No sé si a usted le parece así como a mí. Vamos a ver. Estoy segura. Le parece así como a mí, que están encerradas. Le aparecen así. Le aparecen así, encerraditas. ¿Le aparecen? Sí. Ok. ¿Cuántos naranjas hay en cada círculo? Cuéntelo. ¿Cuántas naranjas hay en cada círculo? Cuéntelo. ¿Cuántas naranjas hay en cada círculo? ¿Cuántas naranjas hay en cada círculo? ¿Cuántas naranjas hay en cada círculo? Hay seis. Lo vamos a escribir. Quedan seis. Vamos a escribir ahí. Quedan seis en cada bandeja. Cada bandeja son los circuitos que tenemos ahí. Y si representamos esto en forma de división. Maybe. En forma de división. Sería doce, el total que tenemos. Doce entre dos. Da igual a tres. Esa es la división que explicaríamos. Doce entre dos es igual a círculo. Va a ser usted la de las fresas, Mayim. ¿Ok? Eso que tenemos de las fresas. Hágalo ahorita, por favor. Estamos dividiendo entre... Pues tiene que ver cuántas fresas están rodeadas. O cuántas fresas tiene cada grupo. Vamos. Ok, chicos. Entonces tenemos lo siguiente. Las fracciones se usan para nombrar partes igual de una unidad o de un conjunto. Y nosotros tenemos ahorita las fracciones. Me gusta que en esto sí, por favor, preste mucha atención. Preste mucha atención. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Fíjense en la mitad. Una fracción, chicos. Por ejemplo, yo tengo este. Seis octavos. ¿Ok? Fíjense aquí. En se le llama numerador al número que está arriba. Este signo, este es el signo de la fracción. Es un ente. ¿Ok? A esto se le llama minuendo. ¿Por qué? Pero, 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 estoy equivocada. Estoy con la... Estás necesitando el tema del... Numerador y de... Perdón. Eso se llama numerador. Y esto se le llama denominador. Y esto se le llama denominador. ¿Ves? Lo siento. Y está denominando, Albert primero. Numerador, el número que está acá arriba, y el denominador es el que está abajo. Abajo del signo. Este, 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 este. Ahora, me dice aquí, el, lo que está sobrado dice, el numerador, el denominador indica en cuántas partes se va a dividir por la figura. Por ejemplo, yo tengo aquí un círculo. Si yo quiero dividir a esta figura, utilizando esta fracción, que está en atención aquí, Daniel, en la pizarra. Yo voy a dividir esta figura en cuántas partes, según me indica mi denominador. En ocho partes. Tengo dos partes. Tengo cuatro. Tengo seis. Tengo ocho. Lo cuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho partes. ¿Mierda? ¿Por qué yo dividí este círculo en ocho partes? Porque es lo que me indica mi denominador. Que yo tengo que dividir. Esta fracción es ocho partes. Ahora, el numerador a mí me indica cuántas partes yo voy a tomar de este denominador. ¿Cuántas partes yo voy a tomar de ocho? Ajá. ¿Cuántas partes voy a tomar yo de ocho? Sí. Yo coloreo seis partes. Una. Bien coloreada. Dos por, por, ¿qué es más la dos? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ahí está, ¿bien? Ahí está representada la fracción seis octavos. ¿Cómo es? Acá, medio. Esto yo no las coloreo. ¿Por qué? Porque mi número me dice, mire, mi numerador solo me diga que yo debo de tomar seis. Hagan esto en tu cuaderno, por favor. Lo cual es el círculo también. Todo. Todo. ¿Terminó, Maylin? ¿Maylin terminó? Sí. Sí. Vamos a ver, ¿cuántas fresas había en total? Seis. Seis. Ajá. ¿Y cuántas quedan en cada círculo, en cada grupo? Tres. Tres. ¿Y cómo sería la división? Bueno, seis entre dos grupos es igual a... Tres. Muy bien. Miren, necesito que lo trabajemos en la página 169. 179, 179, 179. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. 169, 170 y 171. Vamos a trabajar. Vamos a bajar hasta aquí lo que es el tema de matemáticas. Están en divisiones. Las divisiones, hija, solo es de que usted sepa tablas. Si usted se sabe de las tablas, créanlo. Vamos a aprender a dividir. ¿Estamos? Entonces, vamos a trabajar en la 168. Bueno, si yo solo le exploro. 179, 179, 179, 179. ¿Están bien? Vamos a finalizar la matemáticas.